Ya no quiero seguir No quiero seguir más contigo No podemos continuar esta comedia Ya escogí el cariño de tu vida Vete con ella y olvídate de mí Ya escogí el cariño de tu vida Vete con ella y olvídate de mí Me haces daño fingiendo que me quieres Si solo en ti es pura falsedad Hoy solo creo en el cariño de mis hijos Puro y sincero que da felicidad Hoy solo creo en el cariño de mis hijos Puro y sincero que da felicidad Señor ¡Viva Sarime! ¡Eso! Hoy solo creo en el cariño de mis hijos En Freddy Henry Y en Luisito también creo yo ¡Viva Sarime! ¡Eso! ¡Viva mi Ecuador! ¡Eso! ¡Haz esto maestro! No andes diciendo No andes diciendo Diciendo que sigues tú conmigo, muchas puertas se me pueden cerrar. Ya es suficiente el daño que me hiciste, déjame tranquila, no quiero verte más. Ya es suficiente el daño que me hiciste, déjame tranquila, no quiero verte más. Déjame tranquila, no quiero verte más, déjame tranquila, no quiero verte más.